Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar cantando por Soleá. Antonio. Ele. ¡Ele! 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 Dicen que la he apenas matado Y yo digo de que no Y yo digo de que no Y yo digo de que no Que si la pena a matar Ya me hubiera muerto Que si la pena a matar Ya me hubiera muerto Ya me hubiera muerto Ya me hubiera muerto Ya Antonio ¡Ale! ¡Ale! Que te quiero bien Lo sabe Que te quiero bien Lo sabe Pero tú has tenido La culpa Que no es 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 Que viene el guarda, que viene el guarda, que viene el guarda con la correa Que viene el guarda, que viene el guarda